Estamos de visita en la casa de un querido amigo que nos abrió las puertas y que además hace bastante tiempo que contamos con su amistad, Juan Carlos Mufanach, gracias por recibirme en tu casa. Al contrario Marito, gracias a ustedes por visitarnos, estamos re felices con Antonia de que se hayan acordado de que estamos acá en Tarnas, así que hoy cuando me escribiste me sorprendiste, no tenía la menor idea yo de que podías andar por acá. Así caen las piedras igual que te hacen avisar. Bienvenido a siempre. Bueno, Juanca, contanos acerca de tu trayectoria porque siempre hablamos con la gente de tu humildad, de tu simpleza de ser humano y que dentro de esa simpleza tenés tanta historia para contar también. Sí, por supuesto, como la tendremos todos. Yo empecé a escribir prácticamente a los 50 años, hace ya unos 4. No sé ya unos cuantos. Pero bueno, se lo leía a un par de amigos y me dijeron a mí, ¿por qué no seguís escribiendo? No sé, porque me da cosa, ¿viste lo que nos pasa a todos? No, dices, pero vos tenés que escribir y contar. Escribí un par de poemas, escribí el del papá, que es uno de los que más pega, digamos, a vos que tenés papá. Y por ahí me lo pidió un amigo para recitar, después me lo pidió otro y después se fue. Y bueno, nosotros nos vamos, Marito, y las letras quedan. Así que hay que seguir. Este año estoy medio remolón para escribir, pero me le tiré un poquito más al cuantito corto que es un desafío nuevo, pero interesante. Y además, sin contar los asados, que seguimos trabajando con eso. Yo dependo mucho de la secretaria y jefa, si no, pero por suerte siempre salen, siempre hay gente amiga, que ha ido y que también se comenta entre amigos, despedidas, casamiento, pero eso ya hay más, un chivo que... Y además, bueno, por ahí recitando tus poemas, algunas cosas de mí también, Juan Carlos. Sí, por supuesto, sí siempre. Mirá, ahora tengo la alegría, me han llamado de mi querido terruño de Reconquista, Reconquista, es la primera vez que voy a pisar las tablas en el teatro de mi querido Reconquista. Hay un grupo de amigos que le hacen las folclores y el municipio de Reconquista va a hacer ahora ocho fines de semana culturales y en uno de ellos hay dos números, un grupo que se llama las voces nuevas y una señora de blanco, ha pedido blanco y le canta muy bien. Y bueno, ellos han tenido...